¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Caballeros Cinco Soles. En esta ocasión me acompaña mi compañero Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, muy bien, muchas gracias y muy feliz por esta dinámica que estamos a punto de hacer. Excelente, perfecto. Les recordamos, esta es una edición más de Dinámica Random en la que vamos a tener una categoría bastante emocionante que hemos estado llevando a cabo si han visto las dinámicas anteriores, en la cual será adivina, en este caso en lugar del personaje, o bueno sí, adivina el personaje o adivina lo que estoy pensando. Tenemos por ahí siete categorías que tanto mi compañero Marcos como yo tenemos ya definidos cuál pensamiento o qué cosa o qué personaje vamos a pensar y el uno tratará de adivinar al otro. Les recordamos que si no están suscritos y no han visto las dinámicas anteriores, regálenos por aquí la suscripción y activen la campanita para estar al pendiente de las nuevas dinámicas. Y sin más por el momento, pues vamos a comenzar. Adelante Marcos, vamos a ver qué nos da por ahí. ¿Qué es lo que nos espera? Exactamente. Muy bien. Bueno, creo que es un personaje, algo fácil. Bueno, quiero empezar bien. Entonces, estoy pensando en una franquicia popular de cómics. Ok. Me voy a ir por Marvel. Así es. Ok. Estoy pensando en un personaje femenino. Ok. Perfecto. A ver, vamos a algo más a ver qué tal. ¿Será de las películas? ¿Del universo Marvel? ¿Salió ahí? Sí, salen las películas. Ok, perfecto. A ver, ¿alguna otra característica? Veamos. Es de otro planeta. Es de la Tierra. Ok. Me estoy... Bueno, ya tengo... Si es de las películas, si es de otro planeta, lo redujé a... Sin hacer menos a los personajes secundarios, pero entonces tendría tres opciones. A ver, vamos a jugar un poquito a la adivina quién es... ¿Su piel es de color? Sí, es de color. Ok. Entonces ya lo reduje a dos. Y... Nomás porque me cae mal no la voy a escoger, entonces yo diría que Nebula. Sí. Justo. Nebula. Perfecto. Si a todo el mundo le cae mal Gamora y al que no, no sean mentirosos. No, yo soy igual Team Nebula, por eso es tipo Gamora. Sí. Perfecto. Sí lo adiviné. Muy bien. Ok. A ver, vamos a ver. Los suscriptores que ya vieron las dinámicas anteriores van a adivinar a la primera, porque este personaje ya me lo preguntaron a mí, pero estoy pensando en un personaje que es deportista, es un deportista. Ya está retirado, es una persona, un deportista que es muy alto. A ver, ¿podrá ser Tom Brady? No. No. Es de otro deporte. De otro deporte. A ver, ¿podría ser Michael Jordan? Exactamente. Su aérea majestad Michael Jordan. Michael Jordan. Ah, qué bien. Sí, es una leyenda, por favor. Exactamente. Súper. Muy bien. Una a una, perfecto. Bien, hemos empezado bien. A ver. A ver, vamos a ver qué sigue. Bueno, mi siguiente categoría es, bueno, estoy pensando en una franquicia de película famosa en internet. Bueno, no franquicia, más bien una página donde puedes ver películas muy famosas. Ok, 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 más. Este. Ah, bueno, si quieres adivina cuál y ya te digo. Ah, sería Netflix. Ajá. Sí, es Netflix. Ok. A ver, mi personaje está dentro de una de las series más populares de esta plataforma. Este año se estrena la, las, las dos últimas temporadas de, de mi serie. Ah. Ah, las dos últimas temporadas se van a estrenar. Ok, se van a estrenar en Netflix, pero en televisión ya salieron, o es de serie de Netflix. No, es exclusiva de Netflix. Sí, es una serie muy famosa, de, o sea, tipo desde 2016, y que a todo el mundo lo pone así. Ok. Buen punto. A ver, 2016, entonces ya tiene tiempo. Ajá. A ver, bueno, a mí también me gustó mucho esa serie. ¿Podría ser los Peaky Blinders? Cerca. Ok. A ver, le voy a dar las pistas. Es como una serie de retro. En mi personaje de esta serie, pues sí, es de la onda muy de los ocho. De los ochenta, de Login, de, o sea, ama, ama toda la, los cazafantasma, o sea, y, ajá, es, es una serie que se, ambienta a los ochenta. Ok. A ver, a ver, a ver, me suena, déjame ver. Rayos. ¿Cómo se llama? Esa sí estuvo más difícil, a ver. Sí. A ver, te voy a dar más pistas. A ver, ve. A ver, ve. O sea, los actores que aparecen en esta serie empezaron siendo niños y ya ahora es una adolescente. Y hemos visto como su evolución en la pantalla. Y una de ellas es ahora embajadora de la UNICEF, y ONU, y ahora es como un símbolo de la moda, ¿no? Pero entonces siendo muy niño y pues ya es una adolescente. Ok, a ver. Es que por un momento, bueno, ya ahorita pensé en Full House, pero no. Ajá, hace cuanto tiene como la misma dinámica, es como tipo paranormal, o sea, involucra a científicos rusos, americanos, estables, otro mundo. Ok, ok. No te sigo la palabra, te voy a decir cuál. Pero sí, o sea, tiene toda esa onda, ¿no? Ok. Es que sí me suena, pero no me puedo acordar bien del nombre, o sea, a ver. ¿Sí, o...? No, es que, no, no, no. O sea, me suena más o menos, pero... Pero no, no, sí, de ahora sí me ganaste. Ajá, no te lo ocultas. No, me refería a Stranger Things. Ah, ok. No, estaba pensando en otra. Sí, justo, bueno, como digo, ya en mayo se traen las dos últimas temporadas, y por eso estoy como... Exacto. Ahorita empezaba viendo Maratón antes de empezar, entonces, sí. ¿La has visto? Sí, de hecho, nada más vi la primera temporada, fíjate, no la he seguido viendo. No, no la he seguido viendo. Pero sí, o sea, la primera sí la vi, sí me gustó bastante, nada más que ya después no... Por cuestión de tiempo ya no le seguí, pero igual la voy a empezar a ver otra vez para... Igual ponerme al corriente y ver las últimas temporadas. Sí, sí, te la recomiendo, es muy buena y te va súper rápido. Perfecto, muy bien. Y ustedes también no olviden ver Stranger Things, una recomendación de Marco. Sí, se les va a gustar mucho. Muy bien, perfecto. Y ahora a ver, vamos a ver... Ok. La siguiente adivinanza se trata de... Bueno, va a ser... No es un personaje, es una historia... Que ya se ha hecho película. De hecho, se han hecho muchas películas y está por estrenarse una serie. Pero estoy pensando en específico en una parte de la historia. Ok, o sea, una historia que ya han hecho película y van a ser series. Ajá. A ver, podrá ser... A ver, cómo puede... A ver, como... O Bridgerton, o ese estilo. O Bridgerton. Más o menos. Sí, como es, ¿no? Ajá, es más... Un poquito más anterior. Ok. A ver, voy a decir como orgullo y prejuicio, pero... No creo que está en lo anterior, ¿no? Yo creo que incluso hasta... Es que realmente sería como hasta más anterior. Porque realmente, bueno, las fechas no son como muy coincidentes con el calendario en el que vivimos. Pero sí va por edades. Por edades. A ver, una historia... Yo voy a dar una pista de la edad más o menos, porque es que son muchas... Es que son muchas edades. En la más famosa sería la segunda edad. Ah, ¿no será el señor de los anillos? Exactamente. Estoy pensando en específico en una parte de la historia. A ver, ¿no será eso de... No, no es del Cimar... 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 Lílion. Bueno, creo que... O sea, como con una parte del Cimar... Cimar... Cimar Lílion. Cimar Lílion. Cimar Lílion. Estaba pensando en ese libro exactamente. Ah, qué bien, el señor de los anillos. De la saga de Tolkien, del señor de los anillos. Sí, que de hecho, bueno, hoy, bueno, hoy que es mi 15 de marzo, bueno, 25 más tiempo que ya pasó, creo que fue el día internacional. El día internacional de Tolkien. Sí, acaba de ser exactamente el día internacional de Tolkien. Sí, ah, pues muy bien. Muy bien. Excelente, sí, vamos. Vas ganando dos, una. Sí, pero bueno, vamos, vamos. Arriba la esperanza, abuelita. A ver, vamos a ver qué sigue. Mi siguiente. Ok. Sí, la verdad va a pasar. Bueno, mi personaje es de una franquicia popular. De película. Ok. Es sobre, o sea, viajes espaciales, así, naves. Ok, está, ¿será de Star Wars? Es de Star Wars. A ver, mi personaje. Pues sí, se puede decir que no es de los buenos. Ok. Es un bad guy, ¿no? Ok. Como dirían, así pertenece al lado oscuro. Oh, muy bien. Un Sith. Un Sith. Perfecto. Un Sith. Bueno, este Sith es uno de los más poderosos. Ya tiene la edad avanzada. En las películas, pues sí, podemos ver que empezó siendo, pues, bueno, pero, pues, ya al final su da un giro. Ok. ¿Será Darth Vader? Ah, sí, bueno, caliente. Ok. Es alguien relacionado a él, o sea, alguien que lo haya, pues sí, instruido. Uno de sus, de sus maestros, por decirlo. Ah, ok. Ah, maestro de Darth Vader. ¿Será entonces? Bueno, no. No voy a cometer el mismo error que Cortana. Cuando veas esto te vas a acordar. Este. Lord Sidious no era bueno. No, sí. Ok, entonces. Ah, ¿cómo se llama? Sí, ah, bueno. Sí, te voy a decir, te voy a llamar. Es un senador, bueno, un senador de la República. Ok. Luego se vuelve malo y, pues, así. Empeza, bueno. Sí, ya te voy a llamar. Empeza, es a compé. Sí, es el senador Palpatine. Exacto, Palpatine. Ok, perfecto. Pero siempre fue, siempre era mal. Sí, siempre fue, sí, es lo que te digo, como que se hacía el bueno. Pero al final, no. Exactamente. Malo. Muy bien. Lord Sidious. Ok. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok. Vámonos un poco culturales. Vamos un poco culturales. Estoy... Estoy... A ver, vamos a ver qué tanto estudiaste antes de pertenecer a Caballeros Cinco Soles. Ah, muy bien. Muy bien. Estoy pensando en una criatura de la mitología o de la cultura prehispánica. Es un animal que, bueno, era perseguido por los indígenas, por los hombres, para matarlo. Y cuando lo capturaban, lo tenían que matar y deshollarlo. Y dependiendo de lo que saliera al momento de abrirlo, les presagiaba un buen o un mal futuro. Ok, a ver, entonces es, o sea, más una criatura, o sea, como tal, no es un animal. Yo iba a decir que en el poderoso Quetzalcóatl, pero no, porque pues ahí lo veneraba, ¿no? Creo que lo deshollaron, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, este... A ver, este... ¿Puede ser alguna...? Ah, ¿no es como una araña? O sea, tipo como tezcatipoca o algo así. No. No. No, digamos que no era así como una deidad. ¿O no es una deidad? No, es una criatura... O sea, sí, digamos es un animal, pero la morfología no era como tal a los animales que conocemos o a los que se describía normalmente. Era un ave de... Así como una especie de cuerpo de gallina con un cuello muy largo y tenía manos en lugar de patas. Ah. Ah. Creo que sí. ¿Creo que sí? O sea, sí, 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 sí. Yo creo que lo había mencionado, ¿no? De su... De... De la sección cultural, pero... Ay, no, te voy a fallar, la verdad, no, no recuerdo. Como que intento... O sea, porque me sé más deidades que criaturas. Ya sé, tengo que estudiar más que suscriptores. Excelente. Ya sé. No, me rindo, la verdad. Muy bien, muy bien. Si ustedes saben la respuesta, déjenla en los comentarios. Sí, sí, déjenla aquí. Y si no se la saben, vayan a ver los videos del canal cultural para que sepan de qué personaje estamos hablando antes de que veamos la respuesta. Y la respuesta era un atotolín, era un ave como cuerpo de gallina con el cuello muy largo, la cual era perseguida por los hombres durante cuatro días. Y si lograban atraparla, tenían que desollarla y conseguirían dentro del vientre de la criatura un diamante o un pedazo de piedra o de carbón y eso les presagiaría un buen o un mal futuro. Ah, no, pues ya sabes los futuros ya. Bueno, Diego, soy algo nuevo por aquí, pues ahí sí he visto la sexo cultural, voy a seguir revisando más, entonces no me regañen, no me funen, por favor. Excelente, muy bien, a ver, vamos a ver qué sigue por ahí, señor Marcos. Ah, súper, sí, otra fácil, bueno, bueno, yo creo que sí está fácil, te voy a decir otro personaje, yo creo que sí es conocido. A ver, mi personaje pertenece a una saga muy famosa, o sea, una saga que fue conocida tanto en los libros como en las películas. Ok. Este personaje, pues tiene como una naturaleza interesante, o sea, es como tipo un ser sobrenatural, pero no es malo, o sea, tiene un buen corazón. Ok, a ver, bueno, la franquicia quiero imaginar, obviamente, como buen Potterhead, que estás hablando de Harry Potter. Harry Potter, sí, sí. Ok, perfecto. Ah, un personaje que es sobrenatural, pero es de buen corazón. ¿Es de entrada directamente un animal o es un ser humano que se transforma en algo más? Sí, es justo un ser humano que se transforma en algo más. Ok, estaríamos hablando tal vez de Remus Lupin. Ajá, exacto. El hombre lobo. Sí, uno de los cuatro merodeadores. Exactamente. Tengo respetado y te digo, tiene buen corazón, y aunque a las películas no les hace justicia, ¿no? Sí, creo que sí, te explico mucho por cómo es, y pues sí, o sea, soy un fan de los merodeadores. De los merodeadores, sí, claro, el buen lunático. Sí, justo. Perfecto, muy bien, ¿no? Sí estuvo un poco fácil. Sí. Ok, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, ya fui esta, esta, esta. Vamos a escoger una fácil también. Bueno, sería precisamente de la contraparte que tú me preguntaste, de una franquicia muy famosa de cómics. Estoy hablando de un personaje de los más famosos de esta franquicia. Es un personaje que ha causado mucho revuelo en los últimos años, debido a las diferentes facetas que se le han visto a este personaje. ¿Podría ser Batman? Sí, exactamente. Ay, qué bien. Que de hecho ya la nueva peli, ¿no? Tengo que verla, ¿tú ya la viste? Sí, ya. De ahí la vi. Sí está, a mi parecer, la verdad, es muy buena. En cuanto a película de acción, está muy buena. La verdad, sí está, sí está bastante buena. Sí, no, ya, ya, ya la quiero ver, te digo, soy como más fan de las X-Core, ¿no? Como que no sé, como que Robert Pattinson estaba este, dicho, de como que era de Crepúsculo, como que, o ya, ya se planteaba, pero me gusta como que ya le sentan, no, buena visión fresca, ¿no? Exactamente. Muy bien, perfecto, sí, sí estuvo buena esa. A ver. Sí, fue súper. A ver, eso es algo más contemporáneo. Bueno, algo de la vida real. Tiene que ver con... Pues sí, del mundo de los deportes. A ver, pues sí, de ella no, es un jugador. Ok. De fútbol. Ok, ok. A ver, este jugador... Sí, digo, no tengo ganas de conocer el fútbol, pero, bueno, no sé si sea tan fácil o difícil. A ver, este jugador estuvo... Bueno, juega en la selección mexicana. Ok. Pero también juega en otras ligas, ¿no? En otros equipos. Ok. En el equipo... En el equipo inglés, para ser honesto. Y creo que ahora es un equipo alemán. Digo, no me han actualizado al respecto, pero... Ok, en ese caso, estaríamos hablando tal vez del Chicharito Hernández. Sí, Chicharito. Ahora que lo recuerdo es el Manchester, ¿no? Ajá, está en el Manchester, pero... No, ya ahorita sí se cambió a otro equipo. Topaz nos va a matar, pero tampoco me la hacía, jefecito. Yo no me he actualizado mucho de eso. Sí, no, creo que ese es el ojo básico, entonces. Es que creo que lo veo como... Somos dos. El LA Galaxy, no sé qué sea eso, pero... Ah, entonces están en Estados Unidos, el LA Galaxy es el de Los Ángeles. Ajá, el de Los Ángeles. Sí, me parece que están en Los Ángeles y... Pues sí, hasta... Sí, la Los Ángeles Galaxy. Exactamente. Hasta ahí, si topaz ya, ahí los tienes que instruir, porque ahí te fallas. Sí, jefecito. Necesitamos unas clases de fútbol. Unas clases, sí. Perfecto. Bueno, sí estuvo un poquito más fácil. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a ponerla igual una facilita. Ya casi terminamos. No se desesperen suscriptores. Y ustedes también jueguen con nosotros. Traten de adivinar los personajes antes de que nosotros los adivinemos. Y, pues bueno, en este caso, estoy pensando también en una franquicia muy famosa. Pero me voy a concentrar solamente en los libros. Precisamente, bueno, es una de mis sagas favoritas. No se alcanzan a ver ahí atrás, pero por ahí lo tengo también. Acabamos de adivinar un personaje hace poquito. Bueno, la historia en la que me estoy centrando es a mi gusto, o bueno, a gusto personal, de los mejores libros de esta saga. Y también a gusto personal, no solo porque la película la haya dirigido un mexicano, pero también es de mi película favorita de esta saga. Pero me queda mucho más con el libro. Ah, sí, total. No, pues Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Exactamente. Sí, me acuerdo contigo, creo que es la mejor película de la franquicia. O sea, es de mi favorita. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, ese tono sombrío que le dio Cuarón es bastante bueno. Sí, de hecho, como un giro, ¿no? Lo que ya venimos viendo de la anterior dirección. Sí, 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 es precisamente como el cambio de edad, ¿no? De los personajes del trío de oro. Llamas como la pubertad, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, ¿no? Sí, 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 se la supo muy buen, Marcos. Sí, no, es, 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 digo, me gusta mucho. Y... Perfecto. A ver, otra, ok. Ok. Bueno, esto ya es un poco literario. Bueno. Ok. Sí, pues es un libro, sí, mi libro es un, sí, en una patita. Mi libro es un clásico. Ok. Es, es como más o menos de, no sé, como del siglo XIX, así como de 1800 y algo. Ok. Y, y tiene como protagonista a, pues, bueno, de hecho tiene a tres protagonistas. Eh, ellos están en Francia y, pues, tienen como una virtud que, que son buenos con las espadas. Ah, ok, ya, 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 ya. Estaríamos hablando de los tres mosqueteros. Ajá, exacto. Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, exactamente. Muy bien. Bueno, con hablando de eso, ahí todavía es que dicen que no lo escribió, no, que hubo un escriturio fantasma. Eh, bueno, luego, luego, en la ficción cultural ya les comenté, bueno, ya, ya. Exactamente. Pero, pero sí, es como, no es lo interesante, ahí. Sí, bueno. Sí, 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 la historia de, detrás de, de los libros de Alejandro Dumas, sí hay, sí, por ahí varias teorías, exactamente. Muy bien, pues, no olviden suscribirse y estar al pendiente para que vean esos datos que Marcos va a traer más adelante. Sí. Muy bien, eh, a ver, vamos a ver, por aquí ya casi vamos a terminar, y estoy pensando en un personaje de mitología, vamos a, vamos a tratar de que adivines un personaje de mitología, es un dios, eh, pues bastante poderoso, a mi parecer, este, en, en la mitología en la que, en la que estamos pensando. Se le han dado varias adaptaciones, eh, bueno, en, en, en películas, tanto adaptaciones como, digamos, humano, como tanto de dios, e incluso en caricaturas se ha usado, eh, su nombre para, para personificar a, 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 al, algunas bestias del juego. Entonces, ¿es de, es de la mitología de Ibarra? Eh, no, estamos hablando de la cultura egipcia. De egipcia. Ok, ¿podrá ser Osiris? Eh, no, pero casi, de hecho, digamos que sería el, eh, el dios principal o el dios más poderoso de esta mitología. Ah, creo que ya, ¿puede ser Ra? Exactamente. Sí, es el dios del sol, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, Ra, el, el dios del sol. Ah. Si bien ha sido, ha sido personificado en varias, eh, películas, precisamente, tanto en su forma humana como en su forma de dios, y la referencia que te daba era, precisamente, el dragón alado de Ra de Yu-Gi-Oh! Ah, cierto, de, de Yu-Gi, ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Ah, sí, sí, sí lo supo. Muy bien. Ahí vamos. A ver, sí, igual ya estamos a punto de terminar, así que no se les esperen a suscriptores, oyen. Eh, pero eso es lo que se les está pasando bien, y, bueno, igual déjenme en los comentarios si les gustaría alguna categoría proponerla para que nuestros chips, pues, organizen las categorías que nos están gustando bastante, pero... Exactamente. ¿Sabes si hay alguna que pueden proponer? También, por supuesto. Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver. Ah, muy bien, sí, es otra, una que yo te pregunté, bueno, una categoría que yo te había preguntado. Es igual una franquicia, este, de cómic, bueno, en esta, es uno de los, pues sí, o sea, superhéroes principales de esta franquicia, y, pues sí, o sea, bien sube se caracteriza porque si, o sea, si su cambio de humor varía, pues, un poder se desata. Ah, ok. Estaríamos hablando de Marvel, y yo creo que estás hablando de Hulk. Exacto, buen Hulk. Muy bien, perfecto, sí. Sí, sí, estuvo más, más facilita. Más fácil, sí, exacto. Muy bien, pues, vamos a terminar con la última pregunta para mi buen Marcos. En este mismo, digamos, dentro de esta misma franquicia, pero, yéndonos un poquito más al personaje favorito del buen Stanley, del creador de toda esta franquicia de Marvel, estaría pensando en un personaje que es un villano, es un villano que, pues, como todos los villanos, digamos, la mayoría de la creación de los villanos, tanto en una o en otras compañías, era como que al principio era lo mismo, ¿no? Siempre es culpa del superhéroe. Superhéroe. Y, exactamente, ahorita estoy pensando en un personaje que si bien, no, sí, no, no, todavía no, no, sí ya se estrenó, exactamente, acaba de ser la primera hace poquito, y, pues, bueno, digamos que también es considerado un poco un antihéroe de este mundo dentro de Marvel, de este pequeño mundo dentro del gran mundo de Marvel. A ver, antihéroe. ¿Podría ser B, no? Nope, casi, pero no. A ver, o sea, no, no, bueno, voy a decir otro, Duden de Verde. ¿Podría ser? No, el duende sí es un maldito villano. Bueno, es que sí es un villano. A ver, es alguien que puede ser héroe y villano, ¿no? A ver. Ah, pues, a ver, ¿no puede ser Loki, por ejemplo? Eh, no, estábamos, eh, sí nos estábamos entrando un poco más en el mundo de Spider-Man. En el mundo de Spider-Man. Exactamente. A ver, o Doctor Strange. Eh, no. Ya ves cómo es súper. Ah, bueno, iba a decir Wanda, por ejemplo, Wanda. Máximo. Eh, no. No, oh, ok. Es, eh, bueno, es un villano que, eh, precisamente, de hecho, él sí, como tal, la creación de, de, o digamos, la, pues sí, la mutación que, que lleva a cabo la creación de este villano sí es totalmente culpa de Peter Parker. A ver, en los cómics, en la película más actual que acaba de salir, no la pintan de una manera diferente, como, como consigue sus poderes. Su nombre empieza con M. No, 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 no. No, no, no. No, es un villano. Ah, guap, 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 guap. algo a ver abrimos otra pista una más otra pista tiene poderes de sonar o de ecolocación no, ahí te fallo o sea, creo que es más de la peli pero no sé si es de los cómics este personaje sí, de hecho digamos es de los villanos principales de de Spider-Man en su momento es de los más sonados y la peli acaba de salir, la acaban de estrenar creo que la semana pasada la antepasada no me olvido tengo que investigar perfecto estábamos hablando de Michael Morbius Michael ay, sí es cierto sí es cierto que está ahorita Jared Leto exactamente acaba de salir la película con Jared Leto de Morbius no ay bueno muy bien si queda en la tarea de investigar más exacto tenemos ahí de tarea estudiar un poquito más los cómics muy bien pues bueno hasta aquí llegó la dinámica del día de hoy déjenos en los comentarios qué les pareció cuántas de las preguntas adivinaron cuántos personajes adivinaron primero que nosotros y no olviden dejarnos su suscripción su like y en los comentarios decirnos qué tal les están pareciendo estas dinámicas random que estamos haciendo y qué tanto les está gustando o qué otras dinámicas tienen ustedes en mente como les comentaba Marcos pueden dejarnos ya sea aquí o en tenemos por ahí también un buzón de sugerencias en la página de Instagram por aquí el editor va a estar poniendo las redes para que vayan y se suscriban nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos pueden dejar ahí en los comentarios qué otras dinámicas les gustaría sí pues bueno Marcos quedamos cinco a seis creo yo fallé yo fallé una sí no te preocupes igual yo ya ahí haré mi tarea de investigar más y pues sí ya las próximas se ponen más interesantes las que esperamos excelente me parece muy bien y pues bueno sin más por el momento ha llegado el momento de terminar esta emisión de Dinámica Random en la cual estuvimos adivinando ciertas categorías dentro de Adivina el personaje exacto hasta luego hasta la próxima